Si no, se agarran las mechas, se despelucan y todo. No, calma, no, 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 no. Es que últimamente todo el mundo está en ese método de discutir, de que yo voy a disparar si no estás de acuerdo conmigo, ¿no? Tampoco. No te pierdas cada semana nuevos temas. Real Estilo de Vida, canal de YouTube.